La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Mira, esto es... esto es algo con lo que la gente ha estado luchando por siglos, porque estos son dos tipos diferentes. Estas son dos dimensiones diferentes de nuestra existencia. Estas dos dimensiones son sobre hacer algo, hacer que algo suceda y permitir que algo te suceda. Estos son dos aspectos diferentes. Así que ahora la pregunta es, ¿cuál es más, cuál es menos? ¿Puedo hacerlo todo o no hay nada que pueda hacer? Tengo que solo permitirlo. Si eres capaz de solo permitirlo, eso sería muy bueno para ti. Pero, si eres del tipo que solo permite que las cosas te sucedan, no esperes que la gente a tu alrededor entienda nada de ti, porque no van a entender. La gente a tu alrededor no puede entender lo que significa permitir. hacer es algo que entienden. Pero hacer es una posibilidad limitada. Y hacer es un proceso muy laborioso. Es como si quiero hornear, hornear pan. ¿Cuánto de eso haces? ¿Cuánto de eso permites? Hay una proporción igual de ambos. Si no amasas lo suficiente, si no trabajas para cargar el horno correctamente, si no fijas la temperatura correcta, lo cual es toda tu obra, no va a suceder. Pero si no estás dispuesto a permitir que estás dispuesto a cerrarlo y simplemente sentarte allí como una mujer embarazada. Sí. Si tú no sabes cómo hornear pan, es tan complicado como tener un hijo. Sí. Tienes que sentarte allí y esperar. Si eres demasiado hacedor, quieres abrir a cada momento y mirar, no tendrás pan, tendrás otra cosa. Esto aplica para hornear pan, cultivar una planta, educar a un niño, o elevarte a ti mismo, que te estás dando cuenta de que es la tarea más difícil. Que si quieres elevarte, hay una cierta cantidad de esfuerzo y acción de tu parte que tienes que hacer, pero sin permitir. Será un proceso extraordinariamente difícil y un proceso incompleto por mucho tiempo. así que ambos son necesarios. Si ambos han entrado en tu vida al mismo tiempo, debes considerarte un ser humano extremadamente afortunado, ya sea que entiendas la fortuna o no, porque hay personas que por muchas vidas solo hacen sin que la gracia esté disponible para ellos. Hay personas que solo esperan que la gracia suceda sin hacer nada, porque no saben qué hacer. Hacen sus propias cosas pequeñas sin hacer lo correcto para abrirse al proceso. Entonces estos dos tipos de personas existen en todo el mundo. Algunas esperan que los dioses hagan las cosas por ellas. Algunas tratan de hacerlo todo por sí mismas. Eres un ser humano extremadamente afortunado. Si la acción y la receptividad las dos han entrado en tu vida al mismo tiempo. Que sabes cómo realizar la acción. Todo lo que puedas hacer lo harás, pero tienes el sentido y la gracia de sentarte y esperar por lo que no puedes hacer. Así que es esa dimensión, es esta combinación de estos dos lo que entregamos efectivamente a través de Isha Yoga. Que las personas aprenden a hacer algo con ellas mismas, al mismo tiempo las personas aprenden la humildad de esperar. La devoción. La devoción es necesaria, de lo contrario no se puede esperar. Si no admiras algo, no puedes esperar. Así que ser capaz de hacer todo lo que se necesita, teniendo las herramientas necesarias y el empoderamiento para hacer cosas con tu vida, al mismo tiempo tener el sentido y la gracia necesarios para esperar y ser capaz de recibir. Ambas cosas tienen que suceder. Así que si la pregunta va un poco más allá, la pregunta podría ser, ¿no puedo hacerlo yo solo? O la siguiente pregunta podría ser, ¿escribirás un libro de autoayuda? Ilumínate a ti mismo. Esto sucedió en el consultorio del médico. Una mujer vino con su marido que estaba cojeando y en mal estado. Ella lo trajo despacio, él se apoyaba mucho en ella, ella lo trajo lentamente y lo hizo sentarse. la recepcionista que estaba sentada allí, la recepcionista que estaba sentada allí, siendo empática con la situación. Le dijo a la mujer que traía a este hombre, ¿artritis con complicaciones? Ajá. La mujer dijo, no, autoayuda con bloques de concreto. Así que los libros de autoayuda a veces han hecho cosas por la gente, cosas buenas por la gente, muchas veces solo se lastimaron a sí mismos, rompieron cosas. rompiste situaciones en tu vida, porque la autoayuda no siempre es lo correcto. Pero es algo que no haces, no debes hacer. Así que la combinación de ambos es lo mejor. Si empujas uno demasiado, puedes perder tu base. Si empujas tu receptividad demasiado lejos, sin hacer nada, ni siquiera sabes si estás siendo receptivo o simplemente perezoso. Si tú tratas de hacerlo todo por ti mismo, sin permitir que nada sea recibido, entonces es como una planta que trata de crecer sin luz solar. crecerá, pero pálida. No producirá ninguna flor o fruto. Pasará mucho tiempo antes de que pueda producir algo. Así que necesitamos una combinación de ambos. las crías, las prácticas, son una manera fenomenal de preparar el sistema para estar abierto a nuevas posibilidades. Si tus energías no se abren a nuevas posibilidades, entonces, estás hablando de un largo e interminable viaje. Abrirse es lo más importante. Así que solo creer que estoy abierto y no hacer nada al respecto, no es bueno. Hay mucha gente muy abierta. Si dices una palabra, mañana se irán. Creen que son muy abiertas. Si, incluso yo, si hago un solo comentario sobre ellos, mañana se irán. Creen que son muy abiertas. Así que la apertura tiene que ser probada con tu compromiso de tiempo y esfuerzo. Cuán abierto eres, tienes que probarlo. Cada día, a ti mismo y a la existencia. Al poner todos los días este tanto, estoy así de abierto, estoy dispuesto a dar este tanto de tiempo y compromiso. Estoy así de abierto. Así que tu sadhana es una herramienta para abrirte y también una prueba para tu apertura en ambos sentidos. Así que estos son inseparables. No puedes separarlos. Si los separas, es una separación no realista que no funciona. En gran parte no funciona. Puede haber un devoto que no hace nada, que solo se sienta y lo recibe. Pero como dije, si te vuelves todo receptividad, puede ser maravilloso para ti. Pero no sabrás si estás yendo hacia adelante o atrás. Eso es una cosa. Otra cosa es que nadie querrá estar cerca de ti. Esa es otra cosa. ¿Ya es así? ¿Ya es así? No. No.